Ya, va a estar, ¿no? Sí Es verdad A mano Mío Que el silencio Descubrimos En las estrellas escarchadas El canto de los brillos Es verdad Amada tierra Que acariciando La tierra Avistamos a lo lejos Cumbres doradas de arena Cósmicamente hablando Del amor entusiasmado Los delirios de la carne Y la esencia del pecado No es verdad No es verdad Que tu calor Nos deslumbra Mientras los mosquitos bailan Al volver de la perrumbra Al volver de la perrumbra No es verdad Mi linda flor Lo que mirando al mar Sentimos Los fotones Golpeándonos Sintiéndonos Sintiéndonos Tan vivos Cosmicamente hablando Del amor entusiasmado Los delirios De la carne Y la esencia del pecado Cosmicamente hablando Del amor entusiasmado Los delirios Los delirios De la carne Y la esencia del pecado Te quiero, Fritzio Te quiero, Fritzio